es viernes llegó el fin de semana y los quiero invitar a conocer una montaña donde puede disfrutar de una laguna hacer un picnic el clima frío y además y una extensa vegetación venga a descubrirlo con nosotros la aventura para llegar a la laguna don manuel en santa maría de dota inicia haciendo una parada en la ya famosa iglesia san luis de tolosa de acerri tomamos la ruta por tarbaca y el primer mirador con vistas hacia costa nos sorprendió vale la pena quedarse unos minutos disfrutando de las montañas la carretera hacia santa maría de dota está en perfectas condiciones y además un paisaje lleno de cafetales lo acompaña a uno durante todo el trayecto luego de hora y media manejando llegamos hasta el pueblo de santa maría de dota la laguna don manuel está a unos 60 kilómetros de san jose y usted puede llegar por cartago o por la zona de acerri y frailes la entrada a esta laguna tiene un valor de 1500 colones y aunque el camino es de piedra no debe preocuparse porque cualquier vehículo puede pasar y observar desde lo alto la gran laguna los senderos bordean completamente la laguna que se puede apreciar desde cualquier parte la vista que ofrece vale completamente todo el tiempo de espera para llegar al lugar esta laguna amerita tomarse cualquier fotografía para luego seguir caminando por toda la propiedad si a usted le gusta acampar también lo puede hacer eso sí tome las precauciones porque la temperatura promedio es de 11 grados centígrados aproveche un fin de semana y venga a conocer y disfrutar de la zona de santa maría de dota salga a conocer costa rica y disfrute de todas sus maravillas nos vemos la próxima semana en una nueva aventura